Podría decir que la música es sagrada, libertaria, que nos enaltece y nos permite la comunión de sentimientos, amores, memorias y esperanzas, que está en la cuna de los tiempos y en la cuna de cada infancia, que nos acercó al Dios de los creyentes y al no Dios de los ateos, que pudo ser la diosa en medio de dioses o de la ausencia de dioses, que es misterio gozoso, indefinible, pero cercano, tan cercano que no requiere definiciones, que es tierra y mensajería de pueblos, de soledades, triunfos, derrotas, duelos y destinos. Pero todo eso se ha dicho. Lo que quiero decir es que estemos atentas y atentos a la otra música, la que es lo opuesto y se fortalece porque es herramienta de dominación. Esa, la fea y omnipresente, la no buscada, la malquerida porque es impuesta, la que el neoliberalismo y su sistema mediático usa como herramienta de la distracción y el olvido. Esa, la que promueve felicidades falsas que son cachetadas para un pueblo que al escucharla comprueba sus propias distracciones. Esa bosta entronizada como ruido de fondo para el día a día enajenado, la mal llevada, la mal llamada música que maltrata a la propia música, por aquella, la misteriosa, que engalana nuestras vidas, salud y feliz día de la música.